Hola, yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en Crochet MC. Vamos a tejer una chaqueta. Esta chaqueta, como puedes ver, tiene cierre, pero si tú lo quieres usar abierto, también se te va a ver muy bonito. O si no te gusta el cierre y le quieres poner botones, también se puede. Vamos a tejerlo sobre centímetros para que así tú puedas adaptarlo a cualquier talla y por supuesto a cualquier edad y medida. Vamos a ver de una vez la lista de materiales. Para tejer mi chaqueta yo voy a utilizar esta lana que es de Himalaya, se llama Super Soft. Está recomendada para tejer con agujas de 5 milímetros. Este ovillo viene por 200 gramos y en total trae 328 metros. Para mi chaqueta que es talla S, yo necesité 3 ovillos completos, o sea que en total 600 gramos. Tú podrás trabajar con el material que quieras en el grosor que tú quieras. Recuerda que la cantidad que yo te acabo de dar puede variar de acuerdo a la talla que tú elabores y también del material con el que lo vayas a trabajar. Vamos a trabajar con la aguja que esté recomendada para el hilo que vayamos a utilizar, hilo o lana. En mi caso yo voy a trabajar con una de 5 milímetros. Vamos a necesitar también cinta métrica, aguja lanera, tijeras y unos cuantos marcadores de punto. Si te antojas de alguno de estos materiales con los que yo voy a trabajar hoy en mi tienda los puedes encontrar. Estamos en Facebook y en Instagram como Tienda Crochet MC. Hacemos envíos desde Manizales a todo Colombia. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces para que puedas acceder mucho más fácil a nuestras cuentas. Y en este WhatsApp también nos puedes hacer tus pedidos. El WhatsApp lo tenemos habilitado únicamente para mensajes y para consultas con respecto a los materiales. Todas las piezas las vamos a empezar de esta misma manera. Lo que cambia es la cantidad de cadenas que tú hagas al inicio porque la cantidad dependerá de los centímetros que tú necesites para la pieza que vayas a tejer. Vamos a empezar rodeando estos dos dedos. La cruzamos acá y sostenemos. Formamos un círculo y ahora la hebra larga la vamos a pasar por la mitad y tiramos de ella. Para tejer el punto necesitamos hacer una cantidad de cadenas en la base que sea un número impar. Bien, cuando tú tengas tus cadenas vas a tejer una cadena que será el primer punto de esta primera vuelta. Te recomiendo que lo marques porque ese punto a veces es un poquito difícil verlo. Ahora, este punto fue el que acabaste de hacer y el que está marcado. Entonces, en el siguiente, insertas, enganchas y sacas. Y aquí tienes como si fueras a hacer un medio punto. Entonces, lo vas a dejar así. Vas al punto siguiente, insertas, enganchas, sacas y ahí tienes otro medio punto sin terminar. Y en este momento tienes tres anillos. Entonces, enganchas y sacas por esos tres anillos. Entonces, aquí tienes la cadena de inicio y este sería el primer punto. Ahora, tejes una cadena. Lo que empiezas a repetir de aquí en adelante es lo siguiente. Vas al punto siguiente, enganchas, sacas y dejas así. Con esto tienes un medio punto sin terminar. Vas al punto siguiente, enganchas, sacas y con esto tendrías ya dos medios puntos sin terminar. Y en la aguja, tres anillos. Enganchas, sacas por esos tres anillos. Y haces una cadena. Y empieza otra vez la secuencia. De dos medios puntos cerrados juntos. Y una cadena. O una vez más. Insertas, enganchas, sacas. Lo dejas así. Insertas, enganchas y sacas. Tienes tres anillos. Enganchas, sacas por esos tres anillos. Y así cerraste dos medios puntos en un solo punto. Y haces una cadena. Así, hasta que llegues al final. Cuando hayas terminado esta vuelta, aquí, después de haber cerrado estos dos últimos medios puntos juntos, te debe sobrar un punto. Y aquí, también como puedes ver, tejí la cadena tal como corresponde en la secuencia. Entonces, ya para finalizar cada vuelta, siempre debemos hacer un último medio punto. Y así se ve esta primera vuelta. Lo que vas a empezar a repetir es lo siguiente. Giras, tejes una cadena, que acuérdate que cuenta como el primer punto. Te recomiendo que la marques. Bien, entonces, ahora sí, préstame mucha atención. Aquí tienes, junto a este último punto, el orificio que se hace de la cadena de separación. Y este completico que ves acá, este son los dos puntos que se cierran juntos. Entonces, lo que vas a hacer acá es que insertas la aguja en el espacio que forma la cadena de separación. Y ahí, enganchas, sacas y dejas así. Ahora, te vas a este roto grande que se hace de los dos medios puntos que cierras juntos. Insertas por ahí, por ese espacio. Enganchas, sacas y acá tendrías los dos medios puntos sin terminar. Enganchas, sacas por los tres anillos y haces la cadena. Como puedes ver, aquí estamos haciendo la misma secuencia que acá. La diferencia es en dónde vamos a insertar. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Tenemos el espacio de separación de la cadena. Por ahí, debes insertar. Y haces el primer medio punto sin terminar. Y ahora, vas a llegar aquí a este roto grande. Ahí también insertas, enganchas, sacas y haces la secuencia. Cierras dos medios puntos juntos y haces una cadena. Y así lo vas haciendo hasta que llegues al final. Mira que es muy fácil de distinguirlo porque este puntico que se ve aquí como gordo son los dos medios puntos que se cierran juntos. Antes de ese, se le hace algo así como un palito. Que este es la cadena que se hace después de los dos medios puntos juntos. Y aquí se hace un huequito muy grande, que sería el de este. Y por ahí es por donde debes insertar. Voy a hacerlo muy despacio para que veas muy bien por donde inserto yo los puntos. Y la secuencia es siempre la misma. Dos medios puntos cerrados juntos. Insertas aquí en el espacio de cadena que está antes de este punto gordo. enganchas, sacas, vas al siguiente orificio que tienes ahí grande, enganchas, sacas, tienes tres anillos. Y ahora, sacas por esos tres anillos y haces la cadena. Cuando estés llegando al final de cada vuelta, siempre te va a quedar así. Aquí ya no se ve como tan grande este roto de acá porque es el primero. Entonces ya sabes que después de hacer este último punto, ahí se sabe que ese es otro punto. Entonces vas a hacer lo mismo. Insertas por aquí, enganchas, sacas, haces el primer medio punto sin terminar. Ahora, vas a ir a esta espiguita que se ve por acá arriba y por ahí debes insertar. Que como ves, es el punto que sigue después de este que se ve gordo. Entonces por ahí insertas y haces el otro medio punto sin terminar. Cierras los dos puntos y haces la cadena de separación como corresponde. Ahora, llegas acá, que es la primera cadena que se hace y que por eso te digo que es mejor que la marques para que sepas muy bien en dónde empiezas. Entonces, en ese punto que tenías marcado, ahí vas a tejer el medio punto final. Siempre que estemos terminando una vuelta, tenemos que hacer un medio punto solito al final. Y mira ya como se va viendo de lindo el punto. Voy a hacer otra vuelta más para que te quede muy claro. Pero esta última vuelta que yo acabo de hacer es la que tú debes repetir hasta que obtengas el largo de las piezas. La empiezas con una cadena. La marcas. Y ahora, vas a insertar en este huequito y en este. El primero lo insertas acá, enganchas, sacas y lo vas a dejar así. Después vas a el otro huequito que se ve grande, insertas, enganchas, sacas, tienes tres anillos, sacas por esos tres anillos y haces la cadena. Y continúa la secuencia. Para el siguiente punto, ya sabes, insertas en el que tienes antes del punto gordo y haces el primer medio punto sin terminar. Después vas a este orificio grande que tienes después de este punto gordo, insertas, enganchas, sacas y ahora sacas por esos tres anillos y haces la cadena. Y esto lo repites hasta que llegues al final. Y ya está. Cuando estés llegando al final de todas las vueltas, lo que debes hacer es, en estos puntos, que como puedes ver ya no están como muy claros, pero sabes que ahí debes tejer la última secuencia. Entonces en el punto antes del gordo, tejes un medio punto y lo dejas así. Después te vas a este espacio. Después de ese punto gordo, enganchas, sacas, tienes tres anillos, sacas por los tres anillos y haces la cadena. Y en el punto que tienes marcado, retiras el marcador y ahí en ese punto haces un último medio punto. Este último medio punto es muy importante que lo hagas para que no pierdas el borde aquí. Entonces ya de aquí en adelante, para todas las piezas, excepto las mangas, para las piezas delanteras y para la espalda, esto es lo que debes repetir. Esta última vuelta que yo acabo de hacer. Si te quedan dudas, recuerda que puedes retroceder el video y pausarlo todas las veces que tú necesites. El suéter lo vamos a tejer en varias piezas. La pieza principal es la de la espalda. Entonces, la primera medida que vamos a necesitar corresponde al ancho de la espalda. Y este mismo ancho va a corresponder también a la parte delantera. Pero como puedes ver, la parte delantera la tenemos dividida. Esta medida del ancho tú la puedes tomar de tres maneras diferentes. Vas a trabajar con la que tú tengas más ancha. La primera corresponde a la medida de hombro a hombro. La segunda, si eres de busto grande, corresponde a la mitad del contorno de tu busto. Entonces aquí rodeas tu busto. El número que tengas ahí lo divides entre dos. Y el resultado con ese será con el ancho que vayas a trabajar. Si tienes la parte del abdomen anchita, entonces lo que vas a tomar es el contorno de tu abdomen. Y el número que tú tengas acá lo divides entre dos. Y el resultado, ese será el ancho de la pieza de la espalda. Ahora sí te voy a explicar un poquito mejor la parte de adelante. Como te decía, estas dos piezas así medidas, tienen que tener la misma medida del ancho de la espalda. La medida de la pieza mía que es más ancha, yo la tomé de esta manera. Me ubiqué acá la cinta métrica y me guié por esta parte. Entonces mira que justo ahí, hasta ahí fue que yo trabajé con esa medida. Y entonces para poder que me cuadren los centímetros exactos con la espalda, los que me hacían falta para los 40 centímetros, que es lo que mide mi ancho. Entonces pues esos fueron los centímetros que le hice acá. Igual ahorita que vaya trabajando las piezas, yo te voy a ir diciendo qué centímetros trabajé yo, para que así tú te hagas una mejor idea de cómo vas a tomar tus medidas. Lo más importante que tú tienes que tener presente para las dos piezas de adelante, es que la suma del ancho de las dos, tiene que ser el mismo ancho que te de para la espalda. Vas a seguir tejiendo lo que te acabo de explicar. Vas a tejer todas las vueltas que tú necesites, hasta que obtengas el largo que tú desees para tu suéter. El largo lo mides desde la parte del hombro, hasta donde quieras que te llegue tu suéter. Ya tengo terminada mi parte para la espalda. Esta es tal cual como te la enseñé, lo empezamos a trabajar por el ancho y después haciendo filas alcanzamos el arco. Y las dos piecitas delanteras, acuérdate que una es más grande que la otra. La cantidad de centímetros dependerá de los que tú hayas decidido. Pero como puedes ver, la suma de estas dos piezas me da exactamente la misma medida de ancho y también de largo que tiene la parte de la espalda. Mi espalda tiene una medida de largo de 47 centímetros. Y de ancho tiene los mismos 40 centímetros con los que empecé. Y las dos piezas mías delanteras, esta que es la más ancha, tiene una medida de 24 centímetros. Y esta que es la más angosta, tiene los 16 centímetros restantes. Y entonces entre las dos, tengo los mismos 40 centímetros que tengo para la espalda. Acuérdate que es muy importante que tejas la misma cantidad de filas para todas las piezas, para que así todas te queden del mismo largo. Voy a aprovechar esta muestra que acabé de hacer para mostrarte cómo le debes hacer los aumentos a las mangas. Las mangas las empezamos por acá, por la parte de la muñeca. Y vamos aumentando hasta que obtengamos el ancho de nuestro brazo. Tejemos dos vueltas sencillas y una vuelta con aumento. Otra vez, dos vueltas sencillas, una vuelta con aumento. Con esta lana los aumentos a mí me dan perfectos así. Pero a veces cuando por ejemplo usamos lanas más delgadas, puede que no nos vaya a dar para tejer cada dos vueltas el aumento. Sino por ejemplo, una vuelta así, una vuelta con aumento, una vuelta sin aumento, una vuelta con aumento, una vuelta sin aumento. Esta parte es muy pero muy importante que tú la vayas haciendo y te la vayas midiendo. Bueno, precisamente para eso, para que sepas cómo es que tú le tienes que ir haciendo tus aumentos. Normalmente a mí casi siempre con dos vueltas y una con aumento casi siempre me da. Pero te lo quiero explicar por si de pronto tú tienes que adaptar un poquito el patrón a tu material. Bien, entonces. Acá vamos a empezar como normalmente empezamos. Con una cadena la marcamos y empezamos a tejer el punto. A mí me gustan los aumentos hacérselos en la parte de la mitad. Pero si tú le quieres hacer aumento acá o si se lo quieres hacer acá, pues eso es la verdad indiferente. Entonces, aquí vas a empezar a tejer los puntos como corresponde. O sea, insertas acá, enganchas, sacas, vas a este orificio, enganchas, sacas y ahí tienes los dos medios puntos cerrados juntos, la cadena y sigues tejiendo el punto hasta que llegues a la parte más central de esta vuelta. Mira que aquí estoy haciendo el punto exactamente como te lo acabo de explicar. Dos medios puntos cerrados juntos y una cadena. Bien, digamos que acá yo ya le voy a hacer el aumento. Entonces, resulta que yo intenté insertando acá para hacer el aumento, pero se le hace un roto muy grande y la verdad es que se ve muy feo. Entonces, cuando te toque hacer aumento, después de haber tejido el punto completo, o sea, los dos medios puntos cerrados juntos y el punto cadena, lo que vas a hacer es que en esta argollita que se te hace acá, ahí vas a tejer dos medios puntos. Pero aquí sí los tejes completos. Aquí yo ya tejí el primero y tejí el segundo. Entonces, como puedes ver, estos dos medios puntos que yo acabo de hacer, los hice en este mismo orificio. Mira que no los hice aquí en el espacio, sino que los hice tomando una de esas espigas que hay ahí. Lo hacemos de esa manera para que nos quede muy disimulado. Entonces, a mí me gusta esta parte de los aumentos, marcar esos dos puntos. Y ya te voy a mostrar en la otra vuelta porque es mejor marcarlos. Bien, entonces, ya después de que hiciste los dos medios puntos en un mismo orificio, ya sigues tejiendo el punto normal como corresponde. Tejes dos medios puntos y los cierras juntos y haces una cadena. Así hasta que llegues al final. Aquí estoy llegando al final de esta primera vuelta con aumento. Y mira que aquí, este se le hace como este relieve. Es normal que eso pase. Después de haber tejido este último punto, acuérdate que siempre debes tejer un último medio punto. Entonces, como son dos vueltas sencillas, las vamos a tejer exactamente como se tejen acá. O sea, giras, tejes una cadena para empezar y acuérdate de marcarla. Cuando yo ya tengas dominado el punto, yo creo que no es necesario que marques esta primera cadena, pero pues nunca está de más. Y entonces, como te decía, aquí vas a ir tejiendo el punto normal. Entonces, esto lo sigues haciendo hasta que llegues a estos dos que tienes marcados, que son los aumentos que se le hizo en la vuelta anterior. Bien, aquí yo ya llegué a esos dos puntos que hice con aumento. Y como puedes ver, hice este último punto tal como corresponde. Dos medios puntos cerrados juntos y punto cadena. Entonces, para poder que este aumento se haga efectivo, entonces, insertas en este primero. Si ves que este es uno de los dos que se hizo en la vuelta anterior, entonces aquí enganchas, sacas, dejas así. Ahora, vas al segundo medio punto que hiciste en la vuelta anterior, insertas, enganchas, sacas, tienes tres anillos. Enganchas, sacas por esos tres anillos y haces una cadena. Y como puedes ver, aquí ya quedó el punto normal, así como estos de acá. Terminas esta vuelta, ahora sí, tejiendo ya los puntos normales e insertándolo por donde corresponde. Acuérdate que siempre debes insertar aquí, en este primer huequito, de estos dos medios puntos cerrados juntos. Ahí haces el primer medio punto sin terminar. Después, te encuentras con el punto gordo, vas a este hueco que se ve acá también grande, enganchas, sacas, y ahora cierras esos tres anillos juntos y haces cadena. Entonces, esto lo haces hasta que llegues acá. Bien, estoy terminando esta primera de las dos que hay que hacer sin aumento. Y acá, como en las otras, retiras el marcador y ahí tienes que tejer un medio punto. Soy muy enfática en que tejas siempre este último medio punto para que no vayas a empezar a disminuirlos. Bien, entonces aquí, esta ya sería la segunda vuelta de las dos que hay que hacer sencillas. O sea, que aquí vas a tejer los puntos tal como vienen. Tejes una cadena, acuérdate de marcarla, y te vas tejiendo los puntos tal como corresponden. En cada uno de estos de la vuelta anterior vas a hacer, acuérdate, siempre es los dos medios puntos cerrados juntos y la cadena. Listo, ya tengo terminada la segunda de las dos que hay que hacer sencillas. Entonces, aquí yo giro. Lo que yo hago, como te había dicho, es que yo los aumentos se los hago aquí en la parte de la mitad. Entonces, me voy a ir tejiendo los puntos normales hasta llegar a la mitad. Siempre es igual. Tejes cadena y te vas tejiendo el punto. Voy a adelantar esa parte y ya regreso para mostrarte otra vez cómo hay que aumentar. Listo, ya tejí los puntos sencillos. Ahora me corresponde hacer el aumento. Aquí, acuérdate que vas a insertar la aguja, no en este espacio, así como normalmente se debería tomar, sino que vas a tomar una de estas espiguitas de acá. Mira, acá se ven. Una de esas dos la tomas y ahí tejes los dos medios puntos. Aquí tejí uno normal, este medio punto, este sí lo tienes que cerrar. Y tejí ya el otro medio punto también normal. Y al igual que hice con este, también los voy a marcar. Y después de haber tejido estos dos medios puntos en un mismo orificio, sigues tejiendo el punto tal como corresponde. Hasta que llegues al final. Esta primera vuelta cuando le haces el aumento siempre te queda aquí esto un poquito levantado. Aquí, cuando termines giras, tejes cadena y vas tejiendo ya los puntos normales. hasta que llegues a esta parte que fue en donde se hizo el aumento. Cuando llegues aquí a la parte en donde se tejieron esos dos medios puntos en un solo orificio, que mira que acá se ven muy bien, entonces ahí lo que debes hacer es lo siguiente. Vas a insertar aquí en este primer medio punto, enganchas, sacas, lo dejas así. Vas al siguiente, insertas, enganchas, sacas y lo vas a dejar así. Acá tienes los tres anillos, enganchas, sacas por esos tres anillos y haces la cadena. Y aquí, es muy importante que estés muy pendiente de este punto, porque como te queda ahí tan pegado se aumenta, a veces puede que no lo veamos muy bien. Pero aquí sí ya vas a insertar como normalmente se hace. Listo. Y esto es básicamente la manera en que hacemos los aumentos. Digamos que esta es la parte difícil, porque honestamente no es difícil, pero sí debes estar súper, súper, súper atento a lo que estés haciendo para que efectivamente sí hagas los aumentos. Entonces, ya sabes, dos vueltas sencillas, o sea, sin aumentos, y una vuelta con aumento. ¿Y cuántas vueltas con aumento le tendrás que hacer? Esto depende mucho de la medida de tu manga, tanto del largo como del ancho, y también del material con el que estés trabajando. Te repito, esta parte es muy importante que la vayas haciendo y la vayas midiendo. Entonces, las dos mangas se deben tejer con la misma cantidad de puntos al inicio y la misma cantidad de vueltas con aumento. Llegará un momento en el que de pronto tú no necesites hacer más aumentos. Así me pasó a mí con mis mangas, que ahorita más adelantico te lo muestro. Entonces, después de que tú ya no tengas que hacerle aumentos, ¿qué vas a seguir haciendo? Normal, vas a tejer las vueltas ya en recto, o sea, ya no necesitas hacerle más aumento. Para tejer las mangas, te vas a medir el contorno de tu muñeca y te aseguras que te quede holgada la medida. Y con esa medida que tú obtengas acá, del contorno de tu muñeca, es que vas a empezar a trabajar las mangas. La otra medida que necesitas para la manga es del ancho de tu brazo. Esa la tomas acá. Todas estas medidas es muchísimo mejor si tú tienes quien te las mira. Esta que es la parte más ancha que tenemos del brazo, esa medida es la que tú vas a sacar. Entonces, tú te vas haciendo todos los aumentos que tú necesites hasta que obtengas esa medida que acabaste de tomar acá del ancho. Seguí tejiendo dos vueltas sencillas y una vuelta con aumento, así hasta que obtuve el ancho que yo necesitaba para mi manga, que en mi caso solo fue hasta esta zona. Y como te contaba hace un rato, después de que no necesitemos hacerle más aumentos, porque precisamente ya tenemos el ancho de nuestro brazo, simplemente seguimos tejiendo los puntos tal como vienen. O sea, ya no necesitamos hacer aumentos. Entonces, como puedes ver, aquí empezamos a angosto y poco a poco vamos ganando centímetros hacia los lados y después de que le dejamos hacer aumentos, aquí otra vez el tejido nos vuelve a quedar recto. Y la medida del largo final de mis mangas es de 41 centímetros. Y aquí, que ya es la parte más ancha, mide 34 centímetros. Acuérdate que estas medidas que yo te estoy dando son las mías. Siempre, 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 acuérdate de tomar las tuyas. Te las doy para que te hagas más o menos una idea de cómo lo debes ir trabajando. Ahora que ya tenemos todas las piezas listas, vamos a empezar a unir. Aquí yo le marqué mi sisa. Para esta chaqueta la dejé de 17 centímetros. Y aquí, lo que tú te debes fijar es que la parte más ancha de tu manga te quede exactamente ahí, mira. Para unirlo vas a hacerlo con la aguja lanera y tomando una hebra del hilo. Como voy a unir yo esta parte de aquí, debes unir tú todas las demás. Entonces, préstame mucha atención porque solo lo voy a hacer en una vez. Entonces, ahí en donde tú tengas los centímetros que le hayas definido para tu sisa, anudas y simplemente empiezas a pasar la hebra de un lado al otro. asegurándote de tomar las dos piezas y también asegurándote de que las filas que tú tomes de acá también sean las mismas que tomes de la otra pieza. Cuando tires de esta cola no lo hagas muy ajustado porque o si no, eso hace como que se recoja el tejido y no se va a ver bonito. Entonces, aquí tiras de la colita pero no le haces tanta fuerza. listo, lo sigues haciendo de esta manera. Listo, ya le uní y ahora aquí cuando llegues al final para que esta cola te quede muy bien asegurada le vas a hacer un nudo. Lo pasas por acá y le das unas dos vueltas. Esta cola la puedes dejar así porque esa se va a perder ahora con el borde que le hacemos. De la misma manera que le uní yo esta parte le debes unir también la otra delantera. Ya le uní y esta sería la parte del revés y mira qué bonito se ve por la parte de adelante. Entonces, nuevamente lo ubicas por la parte del revés y ahora le vas a cerrar acá para formarle los hombros. Las medidas que yo normalmente le dejo acá para las tallas S y M son de 10 centímetros. O sea, tú mides 10 centímetros en el caso pues de que quieras trabajar con la misma medida que yo. Y ahí en donde te den le ubicas el marcador. Y para las tallas L o las más grandecitas más o menos unos 12 centímetros yo le cierro acá. Pero como te digo esta parte del hombro pues como casi todo el suéter dependerá mucho de tu gusto. Le mides 10 centímetros acá y también le mides esos mismos 10 centímetros de este lado y le coces exactamente como le cosí yo acá. Ya te muestro cómo queda. Listos también los hombros. Ahora ya le vamos a unir las mangas. Tomas cualquiera de las mangas y debes hacer coincidir. Esto también lo vas a hacer por la parte del revés. Te debe coincidir esta punta de acá. Rodeas toda esta parte hasta que la otra punta te coincida exactamente acá. Aquí vas a dejar la hebra bastante larga para que cosas toda esta parte y después continúe cerrando la manga por esta por la parte lateral. Entonces primero tomas este lado. Si lo quieres fijar con alfileres eso te va a facilitar mucho el trabajo. Listo. Entonces aquí vas a empezar a unir de la misma manera que se hacía acá en los lados. Entonces sigues cosiéndolo así por toda esta parte hasta que llegues acá. Listo. Ya le cosí por todo el rededor por la parte del ancho de la manga. Entonces como te había dicho para eso hay que dejar la hebra larguita. Entonces ya lo que falta es cerrar la manga por esta zona. Listas también las mangas. Ya las cerré hasta la parte de abajo. Y lo mismo hice en la manga de acá. Ahora esta es la parte por el revés o sea por donde le hicimos todas las costuras. Le vamos a dar la vuelta para ahora empezar a hacerle los bordes. Bien. Vamos a empezar a hacerle el borde acá en las mangas. La cantidad de vueltas que tú hagas para el borde eso depende mucho del ancho que tú quieras para ese borde. Yo la verdad todavía no tengo bastante claro cuántas es que yo le quiero hacer. Entonces aquí enganchas hilo y lo amarras. Y lo que vas a hacer es que te vas a ir tejiendo vueltas una vuelta de puntos altos. aquí enganchas sacas el anillito tejes dos cadenas que corresponderían al primer punto alto. enlaza acuérdate que esta es la manca y te vas a ir tejiendo por ahí como por donde te quepa la aguja porque esta parte no vamos a tener los puntos bien definidos y te vas haciendo puntos altos. cuando termines de hacerle esta vuelta de puntos altos aquí en las mangas hacer que te queden que la cantidad de puntos altos que te quede sea un número par. aquí cierras con un punto deslizado haces una cadena que no cuenta y ahora estas cadenas con las que se empezó la vuelta anterior las vas a tomar así en relieve a la parte de adelante y ahí haces el punto alto ahora enlazas y este punto siguiente lo vas a tomar también en relieve pero tomando la aguja así de adelante no, perdón de atrás hacia adelante y llevando el punto a la parte de atrás entonces lo que vas a hacer en esta vuelta es que tomas un punto en relieve a la parte de adelante y un punto alto en relieve a la parte de atrás aquí yo volví a empezar entonces estoy tomando el punto alto en relieve a la parte de adelante ahora me corresponde tomar el otro en relieve pero a la parte de atrás otra vez un punto alto en relieve a la parte de adelante y un punto alto en relieve pero a la parte de atrás y así lo haces hasta que llegues al final cuando termines la vuelta la vas a hacer con el punto en relieve a la parte de atrás por eso te decía que hay que dejarle aquí en la base de los primeros puntos altos que se hace un número par entonces lo que empiezas a repetir todas las vueltas que tú quieras hasta que obtengas el ancho que desees para este borde es vas a insertar aquí en el primer punto alto que hiciste y ahí cierras con un punto deslizado tejes una cadena que acuérdate que no cuenta ahora enlazas y vas a tomar los puntos que están en relieve hacia adelante nuevamente a la parte de adelante y los que están a la parte de atrás nuevamente a la parte de atrás ya le terminé esta segunda vuelta y voy a dejar el borde de mis mangas así porque aquí yo ya tengo los centímetros que deseo muestra a ver cuánto mide esto mi borde quedó midiendo tres centímetros si tú le quieres que quede más ancho o si por ejemplo con tan solo dos vueltas no te dan esos tres centímetros le haces todas las vueltas que necesites para terminar aseguras con una cadena cortas hebra y la vas a perder de una vez como voy a perder yo esta cola vas a perder todas las que tengas tú por ahí pendientes lo haces ayudándote con la aguja lanera y simplemente es que pases la hebra por el mismo tejido la otra manga se la debes hacer exactamente igual primero le vamos a hacer el de acá del cuello el cuello simplemente es que rodeemos toda esta zona tejiendo puntos altos para la primera vuelta y aquí si vamos a tener los puntos ahí definidos al igual que en la manga vamos aquí a anudar insertamos enganchamos y sacamos tenemos un anillito tejemos dos cadenas que cuentan como el primer punto ahora enlazas y te vas tejiendo un punto alto sobre cada uno de los puntos que tienes ahí en esta parte tenemos el punto lo que quiere decir que tenemos que hacer uno en la cadena de separación y otro acá mira que estoy tomando los puntos los mismos que debía tomar para hacer la puntada pero la diferencia es que estoy haciendo puntos altos bien entonces me voy a ir tejiendo así todos estos puntos altos hasta llegar a esta parte lista la primera vuelta de puntos altos le hice así hasta llegar al otro lado y aquí tal como se hacía en la manga vamos a tejer un punto alto en relieve por delante y uno por detrás aquí la única diferencia es que giramos tejemos una cadena enlazas y ahora este último punto lo vas a tomar de esta manera y ahí haces el punto alto y ya aquí tenemos el primer punto alto en relieve a la parte de adelante nos corresponde hacer el punto en relieve a la parte de atrás mira que aquí estoy haciendo exactamente lo que hacía en la manga esto lo vas a hacer hasta que llegues al otro lado cuando estés terminando de hacerle esta primera vuelta aquí te va a quedar esta cadena así entonces metiendo la aguja de esta manera no por la espiga sino de esta manera ahí vas a tejer el último punto alto listo entonces aquí giras y lo que vas a hacer es que tejes una cadena y los puntos que tengas en relieve a la parte de atrás lo tejes otra vez a la parte de atrás entonces este lo vas a tomar así este primer punto haces es un poquito difícil pero como puedes ver se puede tomar y ahí haces el primer punto y los que están en relieve hacia adelante los vas a volver a tejer hacia adelante y así es básicamente como se debe tejer todo el borde ya te explico después del cuello con que debes seguir y aquí es igual que en las mangas le puedes tejer todas las vueltas que tú quieras bien entonces sigues tejiendo las vueltas que tú quieras cuando termines cortas hebra y la pierdes después de tejerle el borde de acá del cuello le vas a tejer el borde de aquí de la parte de abajo y se lo vas a hacer exactamente como este que yo le acabo de hacer acá y después de tejerle el borde de acá abajo ahora sí le vamos a tejer el borde lateral el borde lateral yo se lo quiero hacer únicamente hasta acá pero si tú lo quieres que te incluya también el borde del cuello lo vas a poder hacer pero déjame yo le adelanto este de acá y ya te muestro exactamente qué es lo que debemos hacer le hice el borde en el cuello y le tejí una vueltica más porque quería que el cuello me quedara más alto también le hice el borde aquí en la parte de abajo lo que hice fue rodear toda esta parte hasta llegar justo hasta esta zona y después lo que le hice fue el borde del lado más angosto y los bordes se le hacen exactamente igual primero le haces una vuelta de puntos altos y después dejes un punto alto un relieve por delante y uno por uno a la parte de atrás y así todas las vueltas que tú le quieras hacer y ya después lo que le hice fue el borde de aquí de este lado pero no se lo tejí hasta terminar el cuello porque me parece que se ve muy bonito de esta manera pero si tú quieres que llegue hasta el cuello no hay problema te va a quedar incluso como más pegado al cuello la prenda deje esta parte así para mostrarte cómo se debe empezar cuando le empieces a hacer este borde de acá vas a insertar el hilo pues si lo quieres hacer desde acá desde acá si no desde acá como lo voy a hacer yo sacas anillo dejes dos cadenas que serían el primer punto ahora como aquí los puntos no están definidos entonces tú vas a insertar por donde te pueda por donde te quepa mira que estoy haciendo exactamente lo que ya te he explicado sigues tejiendo así puntos altos hasta que llegues acá ya le hice todos los puntos altos así lateralmente y aquí te quiero mostrar que cuando llegues a la parte en donde están los dos puntos en relieve de acá del borde no debes hacer pues nada diferente simplemente continúas tejiendo hasta que llegues al final y asegúrate que cuando llegues aquí al final llegues bien hasta esta orilla para que te empate ahí y no se note como la diferencia de de un borde al otro listo entonces aquí ya lo que tienes que seguir haciendo es empiezas esta vuelta y tejes un punto alto en relieve por delante y un punto alto en relieve por detrás y le vas a tejer la misma cantidad de este lado que del otro lado en mi caso yo le hice las mismas dos vueltas que le hice en el lado de las mangas ya le hice el otro lado del borde y también me adelanté y le fijé la cremallera con alfileres como puedes ver porque a veces me preguntan que como hago para poner las cremalleras cuando lo hago a mano esta es la manera porque la verdad siempre es más fácil mandarlas a coser entonces bien entonces así lo sigues haciendo hasta que llegues acá y lo mismo haces con la cremallera del otro lado y ya después de haberle pegado el cierre tenemos lista nuestra chaqueta espero que te haya gustado muchísimo este video me encantaría y me haría súper feliz si te animas a tejer este proyecto si es así y me quieres compartir las fotografías en mis redes sociales que por aquí las tienes lo puedes hacer abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces para que me encuentres mucho más fácil nos estaremos viendo en próximos tutoriales muchísimas gracias por verme y por quedarte hasta el final que estés muy bien que estés muy bien